Hay gente en situación de calle aquí en Bahía Blanca, hablamos con Vanina González a quien le agradecemos muchísimo estos minutos. Vanina, ¿se da esta situación en la ciudad de Bahía Blanca? ¿Gente en situación de calle que está sufriendo este frío polar que está viviendo todo el país? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay gente que está en situación de calle, son pocos, sí los estamos acompañando. Tenemos que tener en cuenta que cuando un adulto se niega a recibir ayuda, a nosotros se nos hace difícil. Pero nosotros insistimos, tenemos recorridas de situación de calle. Cada caso es individual, las ayudas las tienen. Tenemos gente que tiene ayuda de alquiler y tal vez está durmiendo en la plaza. Nos pasa que lo hacemos constantemente con las recorridas, es recorrer y ver qué situaciones se nos presentan. Por eso es importante que cualquier vecino que vea esa situación, que no se quede callado, que llame al 911. Los chicos de recorrida de situación de calle salen con las viandas a la noche. Tenemos un lugar para que puedan dormir, donde pueden ir, bañarse, cenar, estar calentitos, dormir. ¿Cuál es ese lugar, Vanina? La Casa del Caminante.